Jorge Zapata a una pintura sobre su abuelo, el líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Además ha presentado una demanda por el cuadro que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes en el que se ve al caudillo del sur subido a caballo, semidesnudo, usando tacones y sombrero rosa. Aldo Mesa nos cuenta toda esta controversia. Hola Aldo. Hola Felicidad, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Fue uno de los líderes campesinos y militares más importantes de la Revolución Mexicana pero que ahora es representado en tacones y en sombrero rosa. Y es que Felicidad es una imagen que promociona la exposición Emiliano Zapata después de Zapata que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, el recinto más importante en cuanto a las artes y la cultura en nuestro país. Sin embargo, Felicidad, los descendientes del general Zapata ya reaccionaron al respecto. ¿Cuál fue su postura? Bueno, pues se indignaron y calificaron como burrada, así lo dijeron esta exposición. Pero no solo eso, sino que comenzarán acciones jurídicas, es la advertencia, según el nieto del también llamado caudillo del sur. Como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir. Hay que recordar que Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, estado de Morelos, México, un 8 de agosto de 1879 y fue dirigente del famoso Ejército Libertador del Sur. La exposición Emiliano Zapata después de Zapata se exhibe en el Museo de Bellas Artes desde el 27 de noviembre y ha pasado hasta el próximo 16 de febrero. No obstante, a algunas semanas de exhibida, Jorge Zapata aseguró que su abuelo es el mejor ícono, el más noble y el más puro que tuvo la Revolución Mexicana y que gracias a él, no dijo nombres, pero señaló que servidores públicos están donde están. ¿Y cómo le están pagando? Es lo que se preguntó el nieto de Emiliano Zapata y su respuesta fue contundente, denigrándolo. Así las cosas, felicidad. Regresamos con ustedes. Ah, qué cosas. Gracias, Aldo. Se desató un tiroteo que acabó con cuatro muertos. Los dos asaltantes, el conductor de UPS y otro ciudadano que se vio envuelto en medio de las balas.